Música Hola que tal bonito día yo soy Archislas y esto es mainstream al cuadrado y adivinen que Acabamos de recibir un paquete de la marca Shiyun, es el Smooth 5S Combo Un gimbal de 3 ejes con seguimiento inteligente Es como tal un estabilizador Cardano que podemos usar en iPhone, en Android y todo ese show Pero estoy bastante impactado porque incluso este viene con una membresía bastante chula Está hermoso, muchísimas gracias marca Shiyun Vamos a ver que nos espera con este estabilizador Como saben ya probamos uno directamente que es para cámaras reflex o mirrorless y demás Este es un estabilizador para teléfono y sin duda es el mejor del mercado Porque incluso han aumentado el tema del peso que puede aguantar Vamos a abrirlo para no demorar más este video y les mostramos sus características bastante hermosas Vean esto, estoy enamorado Y vean esto, enamorense, vamos a ver que incluye Incluye este manualito para que sepamos cómo usarlo Tiene muchísimas funciones, o sea, vean esto Botón de focus, menú, joystick, gimbal y aparte lo podemos conectar con la aplicación Es todo un show, es todo un rollo Tiene 3 ejes, entonces va a ser una estabilización hermosa Aumentaron el tema de la batería, el peso y todo ese show Entonces no los voy a molestar con tantas cosas técnicas Vamos directamente a su funcionalidad Tenemos una tarjeta de servicio Y aquí está su embalaje Este como es el combo viene en una funda de tela Hay uno que es más básico Que incluye su protector de espuma normal Entonces este viene aquí empacado para fácil transportación Entonces estoy bastante enamorado de esto Están listos para abrirlo definitivamente Vamos a abrir esta Aquí ya no hay nada Excelente calidad de Shiyun Abrimos Y pongatelas papá Aquí viene la tarjetita Wow, vean esto Se las voy a mostrar Es Shiyun Prime Supongo que ahí censuré algo Porque vienen algunos datos sensibles Contraseña, número serial y demás Vean esto Vean esta tarjetona Shiyun Prime La membresía que viene con este combo Scan or visit Enter password and redeem Tab link to CY Camp to see member privileged Porque tiene diferentes privilegios Al ser un miembro Prime de Shiyun Y aquí está la comprobación misma Entonces si compran el combo viene Si no compran el combo no Acá arriba viene Para colocar cosas Viene con bolsitas Antihumedad Aquí que viene ¿Qué es esto? Más bolsitas antihumedad Pero aquí tenemos Diferentes compartimentos Para guardar cosas ¿Qué es lo que tenemos acá abajo? Directamente Todo adaptado Para nuestro estabilizador Aquí viene la membresía Viene con esta cosa Un strap Viene ya con un trípode Un tripié Para poderlo colocar paradito Wow Excelente calidad Si se siente la diferencia Contra otros que tengo por ahí Aquí viene con su batería Wow Ah no esta no es la batería Estas son las luces Ahorita se las muestro Pero son luces Que se conectan Vía magnética A nuestro estabilizador Para obtener más luz Vamos a abrirla una vez Vamos a ver Vamos a ver Aquí están las luces Diferentes colores Así como el estabilizador Que probamos El Weevil 3 Y aquí está Viene con uno azul puesto Pero se puede retirar Y esta es una luz Que se conecta Vía magnética Por si sola No se puede conectar Pero obviamente Ya que lo conectas A tu estabilizador Bungalas Y está bastante pesadito Viene con un cable USB A USB C Ahí está Para hacer la cargación Y listo Ya nada más Es el estabilizador Y podemos cerrar Este ya Shiyun Entonces aquí está Nuestro estabilizador Bastante ligero A pesar de todas Las funcionalidades Que tiene Tiene aquí su joystick Vamos a retirar esto Aquí está el joystick Su ruedita El menú El modo Grabar Vale Pues aquí está El estabilizador Con una gomita aquí Y pues Todo cool Vean esta ruedota Que trae aquí Muchachos Focus Grabar Tiene aquí Para los locks De los ejes Tiene aquí El puerto USB C Y tiene este botoncito Vale Entonces podemos desbloquear Aquí arriba Y demás Aquí tenemos el lock Por ejemplo Si lo queremos poner Si lo queremos quitar Y esto desbloquea Los ejes Que tenemos en la parte superior Este es para Este Esto le da más estabilidad Al mismo Porque Incluso nos permite Pues Mayor contrapeso Tenemos acá El otro lock Por ejemplo Y este nos permite Dar las vueltas Lo colocamos Y se cierra Y así tenemos Todos los ejes Directamente 5S Bastante buena calidad Si te estabas preguntando Donde va la luz Va aquí arriba Entonces tú la colocas Y ya tienes luz Directamente Se alimenta Directo de la batería De aquí Y aquí tiene un puerto USB C Este no es para cargar Este es para la interacción Misma del gimbal Para que más o menos Te vayas familiarizando Con él Aquí tiene los topes Pero basta con que lo muevas así Y ya tienes total libertad Los tiene en todos los ejes Aquí directamente también Entonces así Tú ya tienes La estabilización perfecta Tienes también El lock de acá abajo Y ya tienes Los tres ejes Uno Dos Tres Y todavía tienes La posibilidad De hacer este ajuste Por movimientos laterales Horizontales Botón de encendido Y de función Todo listo Y ahora sí Así se ve Y vamos a empezar Con el video En esta ocasión La app que hay que descargar Se llama CJ Kami Ahí está Es de Shijun Vamos a verlo Y es exclusivo Para el Smooth 5S Vamos a verlo Aquí está CG Cam Vamos a aceptar En esta ocasión Como vieron No ocupamos la CG Play Que sí ocupamos Con el Weedill 3 Entonces es importante Mencionar Hay que leerlo Estar en su condición Esto es onda Le damos permitir Y listo Está cargando La aplicación Ya está Smooth X Y demás Entonces aquí está CG Cam Tutorials Y toda esa onda Entonces vamos a darle Aquí en la camarita Mientras la app Está en uso Y aquí luego Nos muestra Nuestro Smooth 5S Para conectarnos Le damos Connect Device Connection Este es un dispositivo Nuevísimo Entonces justamente Por eso es necesario Descargar esta otra aplicación Device Activation Le damos que sí Que acceda Le damos siguiente Disactivate after login Entonces vamos a tener Que iniciar sesión Le damos registrarnos Y aquí colocamos Correo electrónico Y todo ese show Para registrarnos En las bases de CU Vale Ya que nos registramos Ya queda todo listo Le damos completed Vale Ya con esta actualización Y con la aplicación Podemos hacer bastantes cosas Ya interactuando El mismo Gimbal o estabilizador Con nuestro teléfono Por ejemplo Ya podemos hacer el zoom Directamente con la ruedita Ahorita vamos a estar Probando todas estas funcionalidades Tenemos seguimiento A ver si identifica Ahí está Tracking Ya me está siguiendo Perro ¿Vieron eso? Acando Acando ¿Vieron? Ahorita me sigue Tiene diferentes funciones Bastante buenas Para que igual Lo tome se en cuenta Ahorita las vamos a probar Más a fondo Pero ahí está Sígueme acá ¿Eh? Ahí está Sígueme acá Está bastante cool Vamos a parar esto ¿No? Ahí está otra vez Se pone bien crazy esto Tenemos menús Opciones Comenzar a grabar Directamente con el botón De acá abajo Para grabación El menú Smart sensation Empezar a grabar Ahí está Ya nos salimos Entonces Está bastante bueno Acá abajo tiene los modos La iluminación Como ya vimos El tema del zoom Funciones Y prácticamente Y prácticamente es todo Entonces ahora sí Vamos a estarlo probando A ver qué tal funciona La estabilización Como pueden ver Ya está aquí estabilizado Es muy sencillo Simplemente hay que mover Esta parte Y ahora sí Tenemos que proceder A hacer el encendido De esta belleza Directamente aquí Tiene el botón de encendido Entonces vamos a encenderlo Este bracito De aquí Lo podemos mover Y justamente así Es como lo acomode Entonces vamos a encenderlo Ahí está Y se estabiliza solito O sea prácticamente Lo podemos dejar Y usar así Bien Como ya está Totalmente estabilizado Totalmente funcional Y no hemos hecho nada Aquí directamente Tenemos varias opciones Como por ejemplo Este joystick Que nos permite moverlo Hacia las direcciones Que busquemos No hay ningún problema Tiene dos posiciones Podemos dejarlo así O también en modo Vertical Pero en este caso Pues nos interesa Dejarlo así Entonces ahí directamente Tenemos también Iluminación Pero para esto Necesitamos nuestra lamparita Que ahorita les voy a mostrar La lamparita Que vimos hace un momento Se coloca Y tú ya puedes Hacer el encendido De la luz Ahí está Y podemos subir Incluso tiene otra lamparita Acá abajo Y bajar la luminosidad A placer Para más placer Tiene varias funcionalidades Tiene aquí un menú Tiene aquí la rodita Para que podamos girar Controlar y más Pero esto es cuando Lo controlamos Con la aplicación Sillon Y tiene para comenzar A grabar Entonces aquí directamente Podemos hacer muchísimas cosas Con nuestro Querido estabilizador Niveles de funciones Grabar Por si te lo preguntabas Los modos están aquí Directamente En esta pequeña No es pantalla Pero es como luz Entonces aquí directamente Los cambias Para que se adapten A lo que mejor Tú ocupas ¿Vieron? Todo cool Todo hermoso Y pues como ya les comenté La luz La podemos tener acá arriba Y también tiene una Abajo ¿No? Aquí en medio Pero también lo podemos Conectar acá abajo Acá abajo incluso tiene Otra conexión Entonces basta con Hacer el encendido Y vean Cómo funciona perfectamente Pues ya vimos La estética El unboxing Que incluye Y demás funcionalidades De esta belleza Entonces ahora vamos a ver Qué tal graba Con esta estabilización Suprema Ahí estamos poniendo El videito Y pues Vamos a ver Qué show Ya ustedes estarán viendo Qué onda Y también vamos a ver Vamos a hacer una prueba Sin estabilizador Para que también concluyamos Si funciona O no Si suaviza o no Los movimientos Si está grabando Perfectamente Y todo ese show Ahora estamos grabando Sin estabilización Vamos a ver Los mismos movimientos Estamos grabando El mismo panorama Todo perrón Ahora esto Vean Vean las diferencias Y pues Veamos Que show Como les comentaba Este estabilizador También es capaz De poner nuestro teléfono En forma vertical Y vean Funciona perfectamente No tengan ninguna duda Pues si no está bien balanceado Lo único que puede suceder Como les decía Es que la batería Dure menos Sin embargo Va a funcionar perfectamente Y pues bueno Eso sería todo Por este video Espero lo han disfrutado Cualquier cosa Dejen la caja En los comentarios Les mando Un fuerte abrazo Yo soy Archislas Esto es Meistrima al cuadrado Bye Chau 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 Chau